Noveno trofeo Teresa Herrera para el Real Madrid al derrotar este jueves por la tarde al Deportivo de La Coruña por cuatro goles a cero en el estadio de Riazor. El conjunto madridista fue el protagonista de la edición número 68 del trofeo. Carlo Ancelotti sacó un once inicial con seis jugadores que han pasado por la fábrica madridista. Casillas, Nacho, Carvajal, Casemiro, Morata y Gesé. Junto a ellos Pepe, Marcelo, Isco, Cristiano y Kaká formaban un equipo que derrotó al Deportivo de La Coruña en los quince primeros minutos. Porque tan solo habían pasado cinco de juego cuando un ataque del conjunto gallego se iba a convertir en el primer gol madridista. Tras un despeje de Pepe, el saque de esquina del Deportivo lo despejaba en línea de fondo Isco. Gesé pelea el balón. Isco otra vez la deja para Pepe, que mete un paso en largo para la carrera de Cristiano, quien finalmente asiste a Kaká. Mejor defensa imposible a una jugada en contra. El brasileño era el encargado de abrir el marcador y era el minuto seis de partido. El Deportivo de La Coruña se acercaba tímidamente a la portería defendida por Casillas y cuando lo hacía el madridista evitaba cualquier peligro. Seis minutos después del 0-1 llegaría el segundo tanto madridista. Buena combinación entre Marcelo y Morata, que se interna en el área y bate al portero deportivista. Lux llega a tocar el balón, pero no puede evitar que se cuelen su portería. Cuatro minutos después Isco bota un córner y el balón acaba en la cabeza de Casemiro, que lo envía al fondo de la red. Era el minuto 16 de partido y el Real Madrid había casi sentenciado. Porque el conjunto madridista dio la sensación en todo momento de tener el partido más que controlado. En la segunda mitad, Arbeloa, Ozil, Di María, Casado y Mateos entraron sustituyendo a Carvajal, Isco, Cristiano, Marcelo y Pepe. Pero el guión del encuentro no cambió. Al minuto 60, un robo de Morata en el campo deportivista se convierte en una buena jugada del Real Madrid, que acaba con gol del 21 madridista. Sin embargo, y a pesar de que el tanto llegó a subir en el marcador del estadio de Riazor, el gol fue anulado por fuera de juego. Benzema y José Rodríguez saltaban al césped en esta segunda mitad por Morata y Casemiro, y los madridistas siguieron buscando portería contraria. También lo hacía el Deportivo de la Coruña, aunque sin poner en demasiados apuros a Casillas. Al final, el último tanto lo consiguió otra vez el Real Madrid. Buena jugada de Di María, a la que José daba continuidad de espuela para que Caca hiciera el cuarto de la tarde. Tomás Mejías, que entró por Casillas a 10 minutos del final del encuentro, desbarató la última oportunidad deportivista de marcar. Al final, 0 a 4 para el Real Madrid, que conseguía así su noveno trofeo, Teresa Herrera. Un bonito trofeo que, a pesar de ser muy pesado, el Real Madrid es el segundo equipo que más veces lo ha levantado. Solo el Deportivo de la Coruña, el anfitrión, lo ha conquistado en más ocasiones que el Real Madrid.